Sí, obviamente un hecho lamentable, el cual todavía es muy reciente, digamos que se tiene que dilucidar cierta evidencia, la cual se está investigando y que nosotros nos vamos a reunir con el fiscal para ver los elementos que hay en el legajo. Pero puntualmente, ¿ustedes qué piensan que le pasó a su defendida? No, que pensamos, digamos, lo que pasó fue que, obviamente, tuvo una entradera en la puerta de su domicilio, eso está corroborado, hubo disparos de armas de fuego en contra de él, hubo un robo y, bueno, él tomó la decisión después de eso, si bien las familias advirtieron al padre, que fue a la comisaría para informar, él se llevó a la camioneta y, como se manifestaba anteriormente, lo siguió para intentar detenerlo y, bueno, después pasó de alguna manera lo que pasó, que todavía se está investigando, ¿no? Nosotros consideramos que de ninguna manera hay un homicidio doloso ni una intención de matar, sino que estamos considerando en esta instancia que ha sido un accidente. ¿Qué pasa con la familia? Nos decían que fue amenazada, recibió amenazas. Sí, generalmente, efectivamente, bueno, obviamente que durante el día de ayer ahí en la zona hubo un gran operativo del personal policial y, bueno, se acercaron muchas personas al lugar del hecho y, bueno, allí, sin poder todavía estar identificados, han recibido ellos en ese momento amenazas y, bueno, por lo cual tomaron la determinación de retirarse del domicilio. Ya nos están viviendo ahí, estamos pidiendo custodia policial. ¿La familia debió abandonar el hogar? Sí, se fueron de la casa, sí, normalmente sí porque están atemorizados. La audiencia mutativa no tiene horario, pero presuntamente sería el día domingo. Exactamente, así es.